Sería el último, y aunque esta primera canción no era mía, evidentemente ojalá no fuera la del gran Víctor Jara. La siguiente canción sí, fue una de las canciones que más conoce la gente de mí, se llama Todos los Nombres, y está dedicado a nuestros muertos, a todos nuestros héroes, a aquellos que quedaron en las cunetas y que dejaron algo mucho más que sus vidas, defendiendo nuestras libertades, todos los nombres. En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre, como si no hubieses existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfaro a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad, como principio. De todos los hombres y mujeres, huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombres y apellidos. Y cada uno una historia de sueños, que no quedan en el olvido, todos los hombres y mujeres tienen nombres y apellidos. Los hombres y mujeres, que cometieron el delito de defender la libertad, quieren morar. No mataron tu esperanza, no mataron tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca muerto. De todos los hombres y mujeres, huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombres y apellidos. Y cada uno una historia de sueños, que no quedan en el olvido, todos los hombres y mujeres tienen nombres y apellidos. Y cada uno una historia de sueños, que no quedan en el olvido, todos los hombres y mujeres tienen nombres y apellidos. Y en el nombre yo, todos los hombres y mujeres tienen nombres y apellidos.